Hola, buenas noches, yo soy Nancy Chávez y hoy les voy a hablar sobre el ciclo de reproducción sexual de una enotia. Aquí la fase que domina es la docena. Ocurre cuando un organismo empieza a ensancharse hasta obtener una forma de cuadrado más grande que éste le permitiera flotar e invadir otros lugares. El lobo que es secretado le permitirá adherirse a otro organismo. Para obtener compatibilidad ya que se establece una relación mucosa y cada célula entra en mitosis formando en forma individual genera cuatro núcleos. Que desechará tres y solo terminará ocupando un nucleoploide. Se agrega enzimas y tocan y perforan las paredes de sílice que éste se ocupará como puente de conexión citoplasmático que une a las células que se encuentran con los núcleos independientes que se fusionan y darán origen a un nuevo organismo que será 2N. Gracias por su atención.